Gus Petro llegaría a la presidencia en Colombia. En la última encuesta realizada por un medio de este país, reveló que si las elecciones funciones fueran hoy, la izquierda llegaría al país cafetero. Texas revoluciona las redes en el mundo. Ya les cuento bien de qué se trata la información. Y por qué está en la lupa de los venezolanos el fiscal Tarek William Saf. Tamara Suhú lo puso al descubierto. Ya les cuento bien los detalles. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones y nos apoyan con un like si les gusta este video. Hola, y la verdad, estos temas políticos son siempre muy álgidos y espinosos, pero la verdad toca darlos a conocer para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones a la hora de elegir en los próximos comicios en Colombia. Resulta, amigos, que se ha dado a conocer los resultados que arrojó la última encuesta del medio semana, que preguntaba a los seguidores que si las elecciones fueran hoy en el país cafetero, dando un tremendo honrón al Partido Colombia Humana. Y por qué se los digo? Escuchen bien. El senador Gustavo Petro, quien es el candidato del Partido Colombia Humana, estaría a la cabeza en esta encuesta con un 23 por ciento. Mientras que escuchen bien, el hijo del expresidente Uribe sale con un 2 por ciento, mucho menos de lo que muchos esperaban. Esto es a casi un año de las elecciones presidenciales en el país cafetero. Y esto fue dado a conocer el martes 23 de marzo a través de un estudio que desarrolló el medio de comunicación colombiano con el centro de consultoría y la empresa Janjas, sobre cómo se encuentra la popularidad para cada uno de los candidatos presidenciales que estarían presentes en la condienda política en el año 2022. Y señoras y señores, la sorpresa es que el candidato de izquierda Gustavo Petro le sacó una tremenda ventaja a los demás candidatos que están dentro de los nominados para estar en los comicios del próximo año. Bueno, y en el segundo lugar, escuchen, está Sergio Fajardo con una intención del 12 por ciento y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está con un 9 por ciento en el tercer lugar. Aquí hay que mirar que el hijo del ex senador Uribe Vélez, hablamos de Tomás, es quien llevará la responsabilidad de volver a llevar al centro democrático a comandar el país en las próximas elecciones. Pero como les contamos, no le fue bien y su intención es del 2 por ciento, aunque muchos analistas políticos aseguran que es demasiado pronto para dar a conocer posibles ganadores y nominados para la contienda ELEC que se viene para Colombia. Aquí, presten mucha atención a este dato, que nos parece muy interesante según Semana, y es que ante la pregunta, si Gustavo Petro se enfrentara hoy a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, se daría un empate, ambos con un 40 por ciento de los votos. Por su parte, si fuera Tomás Uribe, quien se enfrentara a Gustavo Petro, ganaría el senador de la Colombia Humana con un 45 por ciento frente al 30 por ciento que sacaría el hijo del expresidente. ¿Qué opinan? Mucha atención porque estamos mirando que el senador Gustavo Petro, según esta encuesta, en la segunda vuelta también le ganaría a los posibles candidatos como Alejandro Char y Federico Gutiérrez. Uno de los precandidatos que le ganaría a Petro en segunda vuelta, estamos hablando que sería Sergio Fajardo. Los números dan como ganador al exgobernador de Antioquia con un 46 por ciento y el líder de la Colombia Humana estaría con un 36 por ciento. Frente a la imagen de los precandidatos, hablamos de Gustavo Petro, tendría una favorabilidad del 47 por ciento frente al 43 por ciento de desfavorabilidad. Por su parte, Sergio Fajardo tiene una imagen favorable del 46 por ciento, mientras que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tendría un 34 por ciento de imagen favorable. Mirando otras posibilidades de la intención de los colombianos, para acompañar a Gustavo Petro en los comicios, me encontré con otra reciente encuesta que favorecería a Gustavo Petro de la izquierda colombiana y fue hecha el 16 de marzo. Fue realizada por The Texco Company y es la primera encuesta preelectoral a la presidencia del 2022. Oído al dato, señoras y señores, ustedes que están mirando este video, si las elecciones para la presidencia de la República de Colombia fueran mañana, ¿por quién votaría? Esa fue una de las preguntas que se hizo en la encuesta previa a los comicios en el país cafetero, a lo que los votantes evidenciaron que la intención es liderada por el senador Gustavo Petro, con el 19 por ciento, seguido por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con el 11 por ciento, y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, con el 6 por ciento, con el 4 por ciento, en intención. Figuran también exmandatarios locales como Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, con el 3 por ciento, Humberto de la Calle y Marta Lucía Ramírez, mientras que son con el 2 por ciento, Juan Manuel Galán, Germán Vargalleras, Claudia López, Alejandro Gaviria y Óscar Iván Zuluaga. Tanto el representante de Colombia Humana como Sergio Fajardo mantendrían una imagen favorable de acuerdo con Datexco. Teniendo en cuenta que esta última encuesta hecha en enero del 2021, los únicos que mantienen los niveles y aumentos de favorabilidad eran los dos políticos y ahora aparecen liderando la intención de voto. Otra de las preguntas, ¿qué personaje o personajes les gustaría que se lanzaran como candidatos a la presidencia de Colombia para el año 2022? En esta categoría la lidera Gustavo Petro del Partido Colombia Humana, seguido de Fajardo. Estamos hablando que Petro tendría el 21 por ciento, Fajardo el 11 por ciento, seguido de Humberto de la Calle que tendría un 8 por ciento y Alejandro Char un 7 por ciento. Ustedes amigos, ¿qué opinan? ¿Tienen posibilidad en la izquierda de llegar a la presidencia de Colombia? Y si creen que sí y si creen que no, nos dejan sus comentarios, por favor. Ahora nos vamos para los Estados Unidos. Mucha atención porque esto está pasando hace pocas horas. Desde Texas, esto ha generado una gran cantidad de comentarios en redes sociales a favor y otros en contra sobre las medidas que se han implantado en el estado, que se ha puesto fin al uso de la máscara y las medidas de distanciamiento entre personas. Aunque el debate está candente en redes sociales, como se los contamos, en este estado de Texas, los ciudadanos ya no están obligados a utilizar los protocolos de bioseguridad. E incluso se habla en los medios que el gobierno no tomará medidas contra la problemática tras las decisiones tomadas por las autoridades en Texas. Aunque parezca exagerado, muchos aplauden la norma y dicen que quitar este tipo de distanciamientos es bastante bueno y que esto era catalogado por estar en contra de las libertades individuales de los habitantes. Pero también hay muchos que pegaron el grito en el cielo y están en contra de la decisión, diciendo es algo incoherente y malo. Pero mucha atención, amigos, según los expertos, se habla que esta medida tomada por Texas en el primero y en el más fuerte tomado en contra de la nueva enfermedad en todo el país norteamericano. Aunque mirándolo bien, la información de los demás estados, encontramos que, por ejemplo, en el estado de Mississippi se tomaron algunas decisiones que fueron similares al estado republicano de Texas. Pero también manifiestan las personas que en este estado de Texas nunca cumplieron las medidas desde que empezó el problema. Incluso jamás la cumplieron en sus negocios y según los expertos, mucho menos cuando se sintieron obligados a hacerlo por las autoridades nacionales y locales. Y tal parece, allí estarían más preocupados por poner en marcha la economía y no ponerle comino a la nueva enfermedad. Algo que acotamos es que Kansas le dio reapertura a su economía luego de la primera ola de casos en el 2020 y volvió a reabrirla nuevamente después de la segunda ola de la semana anterior. En este momento los casos han bajado y se le ha dado despliegue a las BACU, lo que ha promovido la flexibilización por completo, llegando al punto de manera oficial que ya no se requiere ocupar la máscara como protección y tampoco protocolos en el estado de Texas. Ahora miremos esta información según las estadísticas oficiales del país norteamericano. El 20% de la población ya ha recibido al menos una BACU, noticia que es confirmada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Obviamente esto es una muy buena noticia. Una de cada cinco personas en Estados Unidos ya se ha puesto el medicamento, pero según especialistas todavía hoy no es el momento para quitar todas las medidas entre todos los estados del país norteamericano. Pero como ya lo han escuchado, en Texas muchas personas no le dan importancia a la nueva enfermedad y nunca. Y es por eso que tal vez el gobierno ha cedido y ha permitido que cada quien realice su vida de forma responsable. Y obviamente no todos están de acuerdo con la decisión. Pequeños negocios, tiendas de abarrotes y cadenas de restaurantes han dicho que en sus establecimientos el uso de mascarilla al parecer sí sería obligatorio. Y es por eso que creemos que en los próximos días se prevé que habrá una fuerte contienda entre clientes sin mascarilla y empleados de estas tiendas obligándolos a utilizar la medida. Y además el consejo de la ciudad de Austin, Texas dijo sí a favor de seguir exigiendo las mascarillas y retó a las autoridades estatales diciendo que no a la medida y que van a ocupar mascarillas ya que así se podrían salvar vidas. Así que nos podemos dar cuenta que efectivamente no todos están de acuerdo con usarla y no todos están de acuerdo con no usarlas. Lo que sí se sabe es que hasta el momento los casos de las estadísticas han bajado. Aún así, los números de los casos no dejan de ser muy preocupantes, ya que según la información se habla de más de 60 mil personas que cada día presentan síntomas de la nueva enfermedad. Y aunque las pérdidas también han disminuido en promedio en Estados Unidos, 1500 personas todos los días pierden esta batalla por la nueva enfermedad. Bien mis amigos, ahora que ya conocen esta discusión en redes, te invito en este instante a que me dejes un comentario opinando al respecto sobre este tema. Y además, cuéntame qué medidas hay en el momento en tu nación o en tu lugar de residencia. ¿Crees que es momento de relajarnos y de que se quiten estas medidas y protocolos de prevención? O por lo menos quitar el uso de la máscara? ¿Estarías de acuerdo? Queremos leer sus comentarios en la cajita de respuestas del vídeo. Y bien, para terminar, les traigo esta historia que se suscitó en Venezuela. Y tiene como protagonista al fiscal Tarek William Saab, que está de boca en boca con todos los venezolanos y yo creo que en todo el mundo. Gracias a la abogada Tamara Suhu, que lo puso al descubierto a través de sus redes sociales, mostrando imágenes donde fue capturado Tarek William Saab en una doble boda, donde asistieron, según la abogada Tamara Suhu, más de 800 personas. Y al parecer, nadie utilizaba su máscara. Los hechos ocurrieron en una ciudad del oriente venezolano. Y todo, al parecer, terminó siendo uno de los principales focos de casos que se identificaron en el país petrolero. Pero escuchen bien, en medio de la pachanga, en medio del baile y la fiestica, el funcionario chavista celebraba como si nada pasara, en medio de todos los invitados. Y así quedó registrado en los videos que expuso la abogada Suhu y los registros fotográficos que se han plasmado en las diferentes plataformas sociales. Nadie usaba protocolos y distanciamientos en la tremenda parranda. A Saab lo identifican en un video que se difunde de la fiesta. Además de su fisionomía, lo delatan los tatuajes en el cuello y el dorso de la mano derecha. Todo quedó en que al menos 523 personas se contagiaron de la nueva enfermedad. Y ustedes ya escucharon, habían 800 invitados. La celebración que habría ocurrido a finales de febrero fue la antesala de una nueva ola de contagios de la nueva enfermedad. Pero escuchen bien, esta semana el país entra en la llamada cuarentena radical. Durante estos periodos, las restricciones a la libertad de tránsito se agudizan, afectando la destruida economía del país. La denuncia sobre Tarek William Saab la hizo en Twitter la abogada especialista en derechos humanos Tamara Suhu. Usuarios en redes sociales también especulan que Tarek William Saab no se preocupa por usar su máscara porque ya recibió la vacu. La élite chavista aseguró dosis para los altos mandos del régimen y sus familiares antes de inmunizar al personal de salud. El padre de uno de los asistentes sería el primero en partir como consecuencia de lo que se produjo en la noche de la fiesta. Se reporta que hasta el fotógrafo que registró la boda habría contraído síntomas y estaría pidiendo donaciones para asegurar un poco de atención. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial del gobierno chavista al respecto de esta información que deducimos que el gobierno dictador predica pero no aplica las normas que tiene que cumplir el pueblo. Déjanos tu comentario por favor en la cajita de respuestas. Te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés bien informado. Por supuesto dale like a este contenido. Dios te bendiga. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo video.